¡No se la va a comer, idiota! La llena de coso y espera que mañana se muere y después trata de comérsela No se la va a comer, no la jamás ¿No? La está haciendo que no se mueva más, boludo ¿Sí? No se la come ahora Más vale que no, vos, ¿qué te pasa? ¿Dónde se la mete? Bueno, pero puede comer un cacho ahora ¡No! ¡Haz un poco! ¿Qué hace? ¡No, boludo! Empieza que mañana se muere Va, en un rato más, se muere, no sé Sí, nada Y mañana se la come, no se la come ¿Qué tal de ellos la están haciendo? No, boludo, están llamándolá para ganar el E.T. ¿Ves que no hace más que quise? Venga, esta de puta, te me va a escapar, le dice Sí, lo de feo, boludo Es una puta, es una puta ¿Ves? ¿Ahora va? Y se queda ahí esperando a ver qué onda No, no, no se mueve, no, no se mueve Es cuando cae La concha de tu hermano ¿Vale?